hola qué tal amigos cómo están espero y se encuentren súper bien y en esta ocasión te vengo a mostrar a enseñar un espíritu en el mapa de ascensor pero el mapa nuevo no en el que ya teníamos antes en el de lanzamiento no el nuevo el que acababan de meter y pues vean este espíritu pues me lo enseñó a mí este blest igual les dejaré su gamer tag ahí va a aparecer en el vídeo y ahorita les voy a mostrar la ubicación de los personajes donde van a ir ahorita les acabo de mostrar a uno vamos a ir con el siguiente jugador el número 2 vamos a nombrarlo así se va a poner en esta cobertura en esa barrera que está ahí y yo solamente o igual puede ser aquí dos o una persona blest se puede poner ahí y yo aquí y quedó un personaje que está libre este personaje se puede poner allá donde está el primer jugador abajito para que no le reaparezcan y pues bien ahorita les mostraré la ubicación más o menos ahorita les voy a dejar fragmentos de la horda para que vean más o menos el acomodo y lo que tienen que hacer cada uno pues para que les salga este espirrón a la primera este espirrón dura aproximadamente 45 minutos por oleada nos aventamos entre entre por lo regular es de 40 a 45 segundos siempre casi quedan 41 42 así que pues se me hizo muy rápido y también dijo blest nada sube lo que no sé qué es en el mapa nuevo y además este espirrón está muy rápido y no sé qué así que si quieren agradecerle no todo eso pues vayan vayan mándenle mensaje a blest y si quieren jugar también horda pues ahí está su gamer tag que por ahí ahorita va a aparecer en los comentarios o si no en la descripción pues para que vayan le manden su mensaje que los invite a jugar y pues vean ahorita ya están acomodados blest está ahí los demás donde les mostré el lugar anterior y vean ahorita la horda se va a empezar a ir rapidísimo de volada ahorita como es la primera horda pues acomodamos y todo eso duró 3 minutos 56 pero ya a partir de esta vamos a empezar a hacerlo lo más rápido posible como ya saben luego luego al empezar el ingeniero de barreras tiene que comprar unas 2 3 4 barreras para que las pongamos el soldado tiene que ir a pegar granadas y a partir de la oleada 3 o 4 ya que han comprado todas sus barreras empezamos a comprar sentinelas los sentinelas por lo general lo recomendable es que compren 5 van a ir 4 del lado derecho 4 del lado izquierdo 1 en la orilla y justamente 1 en el medio ahorita les voy a mostrar para que vean cómo van a quedar los sentinelas y no tengan ningún problema vean ahí yo me puse en ese lugar y ya no aparecen de ningún lado queda uno disponible y este disponible pues puede ir rotando ya sea que vaya sacando sentinelas barreras y todo eso como pueden ver 49 segundos la oleada entonces ahorita nos vamos a enlazar rapidísimamente ya cuando vayamos a acabar y todo eso por cierto por cierto quédate te voy a mandar saludos a los que comentaron el vídeo anterior así que pues nada ahorita les estoy dejando fragmentos fragmentos de la horda para que más o menos se vayan entendiendo qué es lo que tiene que hacer cada uno otra cosa muy importante es de que el el explorador antes de que acabe la oleada tiene que pasar en friega por la energía pues para que nos den más y todo eso entonces vamos a mandarle saludos ahora sí ok y por lo mientras en lo que van viendo cómo funciona esto le voy a mandar un saludo para miguel rodríguez un saludo para cross electro para joshua para israel para master para alex alexer 909 para las mes para germán torres y un saludo para favorable y para el pepinillo suculento que están por aquí muchísimas gracias así que si quieres que te saluda en el próximo vídeo pues solamente deja tu like suscríbete y comenta aquí abajito en los comentarios y vean ahorita vean cómo es tan rápido el explorador y anda ahí adentro entonces es recomendable que agarre la energía antes de que mueran todos porque porque así nos dan un poco más de energía entonces pues ya saben para la próxima para la siguiente entonces si no saben o si sí saben pues ya no está de más recordárselos y pues nada te dejaré mis redes sociales aquí abajito en la descripción pues para que vayas y me sigas y estés enterado al tanto y vean ahí ya están los centinelas vean cómo están colocados uno en medio cuatro y uno a la orilla igual están cuatro y uno a la orilla entonces ya está completamente dos barreras nada más y un buen de granadas adentro entonces ya con esto tiene su espirro tienen su horda en menos de 50 minutos así es en menos 50 minutos donde van a poder obtener créditos créditos súper fácil y pues mucha experiencia ya saben que cuando ya llegas al nivel 10 por cada nivel que subas se dan 500 de créditos entonces pues ya vas a conseguir bastantes créditos y por lo general en un espirro de horda de gislobar 4 te llevas aproximadamente entre 3000 y 4000 créditos todavía puedes llevarte más siempre y cuando pongas tu bolsi ya sea que quieres experiencia o quieres créditos eso ya es al gusto tuyo a lo que tú quieras entonces pues vean es súper rapidísimo súper 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 rapidísimo pues nada más ahorita estamos en la oleada 49 lo adelanté pues para que sea más rápido y vean cómo está funcionando todo esto y pues ya hasta aquí se va a acabar el vídeo chicos la oleada 50 si estaba grabando pero me estaba marcando error y no sé qué entonces nada más por recuperar la oleada 49 así que la oleada 50 no pues no la pude grabar bueno si se grabó pero me marca error cuando ya el momento de renderizar y todo eso entonces pues les dejo con este gameplay con esta horda y como les digo si quieren jugar spiron horda y todo eso pues mándenle mensaje a giblis díganle que quieran jugar que si hacen un spiron o lo que sea y pues ahí está él y muchísimas gracias a blitz a wara y a joku y al otro que estaba por ahí que fueron los que estuvimos haciendo este spiron pues para mostrárselo a ustedes pues bueno amigos espero les haya gustado no olvides suscribirte si no lo has hecho dejar tu like y visita a los demás vídeos que tengo en el canal yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós ah es cariño